Por fin, por fin Fortnite nos ha hecho caso, y es que después de muchísimo tiempo de que la comunidad lleva pidiendo de vuelta a este personaje, que sin duda algunos es uno de los personajes más queridos por la comunidad de Fortnite, pues por fin les puedo decir que él ha regresado a Fortnite. En este video hablaremos de muchísimas de las cosas que podemos esperar, muy posiblemente a partir de mañana que llegará una nueva actualización de Fortnite, donde aparte de este personaje que es muy querido por todos y va a estar regresando, habrá como una especie de evento que va a incluir muchísimas cosas, incluso algunas nuevas recompensas gratuitas que las van a poder conseguir todos los jugadores. Sin duda alguna de esto no se lo van a querer perder amigos, vean el video hasta el final, tenemos que hablar de muchísimas cosas que van a ser activadas en las próximas horas y son muy importantes. Por cierto amigos, el 64% de las personas que ven mis videos todavía no están suscritas, así que si eres uno de ellos suscríbete ahora mismo con la campanita, que también te estaré saludando en mi próximo video, como estas 5 personas que fueron las últimas en suscribirse. Amigos ya se encuentra disponible el nuevo paseo de batalla, para todos aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada, pues les recuerdo que voy a estar agregando a todo el mundo, todas aquellas personitas, que simplemente usen el código creador de PozoXD en la tienda de objetos, cuando se vayan a comprar el nuevo paseo de batalla o el club de Fortnite. Si usas el código PozoXD para cualquiera de estas dos compras, simplemente haz un video de la compra y envíamelo a mi Twitter que está en la descripción de este video. Una vez reciba el video, te estaré agregando mi cuenta principal para que juguemos juntos. Y bien amigos, de lo primero que quiero hablar es que recientemente ha salido una gran encuesta, y cuando digo gran, es una grandísima encuesta. No sé si serán las encuestas más grandes que han sacado los de Fortnite, pero por ahí estará, es una encuesta con muchísimos nombres. Estas básicamente son las típicas encuestas que suelen sacar los de Fortnite, preguntándonos por ciertas colaboraciones, ya sea de películas, artistas, videojuegos, animes y muchísimas otras cosas más, donde simplemente quieren saber la opinión de nosotros, la opinión de la comunidad, qué opinamos nosotros, o qué colaboraciones de todas estas que ellos mencionan son las que queremos. La encuesta es grandísima, ahora mismo van a estar viendo todos los nombres, es imposible que les diga todos estos, bueno, realmente es posible, pero el video tardaría 30 minutos y no queremos eso. Y dentro de esta encuesta la verdad es que se han mencionado muchísimas cosas, como Doctor Who, One Piece, Five Nights at Freddy's, incluso se mencionó a Fernando Alonso, creo que a Diego Maradona, a Rafa Nadal, incluso a Leo Messi, o sea, imagínate una skin de Messi en Fortnite, sería una locura. Y muchísimas otras cosas más, que repito, o sea, esta encuesta es gigante, es muy, muy grande. Si quieren verla completa, no se preocupen, porque en la descripción de este video, les voy a dejar un enlace a, bueno, un tweet, básicamente, para que vean todos los nombres que se mencionaron en esta encuesta. Ya que repito, si me pusiera a decirles todos los nombres, este video duraría mucho tiempo, así que en la descripción les dejo la encuesta. Y repito, Fortnite hace esto simplemente para, bueno, para ver qué es lo que la comunidad quiere, qué es lo que nosotros opinamos, y a partir de ahí, pues, tratar de que dicha cosa, o los más votados, pues, lleguen como colaboración, como skins dentro del juego. Pero ahora sí que sí, si les parece bien, vamos a hablar de esta nueva actualización que tendríamos que estar recibiendo, muy posiblemente, en las próximas horas. A esto me refiero, el día de mañana, martes. Muy posiblemente, esta actualización llegará mañana, martes. Si es que no la retrasan, ya que las últimas actualizaciones que tuvimos, bueno, de la última temporada, la temporada pasada, algunas de estas no terminaron saliendo los martes, sino que el miércoles. Así que puede que exista algún tipo de retraso. Pero bueno, yo diría que la actualización llegará mañana, martes, que sería, bueno, martes 19 de marzo. O si llega a haber un retraso, pues, la actualización llegaría el miércoles 20 de marzo. Esta va a ser la primera gran actualización de esta temporada 2 del capítulo 5. Y se espera que muy posiblemente sea una actualización, digamos, de mantenimiento. Esto significa que por ciertas horas no podremos jugar el juego. Y unas horas después, pues, llegará la actualización. Es decir, que amigos, prepárense, porque muy posiblemente tocará descargar una actualización. No creo que pese mucho, posiblemente de 5 a 10 GB, como mucho. Pero bueno, vamos a hablar de todo lo que va a estar llegando con esta actualización, todo lo que podemos esperar, ya que recientemente los de Fortnite pues están hasta publicando cosas muy interesantes. Nos han dado tanto teasers de imágenes como incluso de, bueno, un video o un mini trailer. Donde con esto, pues, básicamente nos están dando teasers a lo que se va a venir en las próximas horas. Como primero es que la cuenta oficial de Fortnite nos ha dicho desde las profundidades del inframundo Hades. Y con esto, pues, nos han dejado un videíto que más o menos dura 25 segundos, que lo van a ver ahora mismo. Por ahí más o menos lo han visto. La verdad es que es un video bastante épico, ya que vamos a ver en el personaje de Hades, que es la skin del nivel 100, o digamos, la última skin del pase de batalla actual de esta temporada de Fortnite. Con este video, los de Fortnite nos dan a entender que una de las cosas más esperadas de este personaje de Hades por fin va a estar siendo habilitada en el juego. Es algo que incluso pudimos ver durante el trailer oficial de esta temporada y son las cadenas míticas de Hades. Sin duda alguna va a ser una arma mítica muy buena. Creo que puedes tanto atacar con ella como, digamos, incluso jalar o atraer hacia ti los enemigos. Así que una de las cosas que se espera con esta actualización, que por cierto se me olvidó mencionarlo, pero esta es la actualización 29.01. Con esta actualización, una de las cosas que se esperan, pues es este nuevo arma mítica del personaje de Hades. Y es básicamente sus cadenas míticas, se puede decir. También como parte de otro de los teasers que Fortnite nos presentó. Hace muy poco, pues sería este de aquí. Donde es un teaser muy claro, o sea, aquí no les tengo que dar ningún tipo de explicación. Aquí simplemente nos dicen, Midas regresa. Así es, amigos. Midas del capítulo 2, temporadas de Fortnite. Sin duda alguna, uno de los mejores personajes que hemos tenido. También esta fue una de las mejores temporadas que ha existido hasta ahora. Pues parece ser que nuestro querido o malvado plan de Midas regresa a lo que es Fortnite por fin. Después de que muchísimo tiempo, prácticamente toda la comunidad ha estado pidiendo su regreso. Con esto de Midas regresa, nos dejan esta imagen. Que bueno, claramente es este nuevo personaje de Midas. En este caso va a estar regresando Midas, pero en una nueva versión. Digamos, no como lo conocemos originalmente. Y sin duda alguna, bueno, pues es una imagen bastante épica. Es como que Midas está, digamos, pasando por una especie de portón o puerta gigante. Está entrando como a este bioma, digamos, a esta zona del inframundo. Que es una de las nuevas ubicaciones y nuevas zonas. O nuevos biomas, si le podemos llamar, que tenemos actualmente en el mapa de Fortnite. Bueno, pues esta nueva versión de Midas se ve que está entrando a lo que es el inframundo. Así que no se me haría nada raro si el personaje de Midas, ya sea como NPC o como nuevo jefe, nuevo boss del mapa. Pues lo tendremos alrededor de esta zona del inframundo. En esta imagen se ve claramente como Midas está sujetando también lo que es el subfusil de tambor. Ya que sí, una nueva versión del subfusil de tambor, pues también va a estar llegando muy pronto. Bueno, posiblemente cuando el personaje de Midas y su regreso se ha activado. Este subfusil de tambor que me imagino que será mítico y lo conseguiremos. Ya sea comprándoselo a este NPC o derrotando al jefe de Midas. Esta será oficialmente la forma de cómo se conseguirá, bueno, pues este subfusil mítico de Midas. Aunque siendo alguna una de las cosas que a mí personalmente más me ha llamado la atención acerca de este teaser del regreso de Midas. Es que, bueno, en esta parte, digamos, de la foto hay como unas cadenas. Unas cadenas doradas que actualmente están rotas. Es como que Midas estaba prisionero, estaba encerrado en esta especie de cueva donde se encuentra. Al parecer Midas ha conseguido romper estas cuerdas o digamos estas cadenas. Y por eso es que se encuentra saliendo de esta puerta. Es como que Midas básicamente ha sido liberado. Midas por fin ha logrado escapar de donde lo tenían. Lo mejor de todo es que no simplemente va a estar regresando Midas con un nuevo subfusil de tambor mítico y ya está. Pues no, este regreso de Midas va a ser mucho mejor de lo esperado. Va a estar implicando muchas cosas y muchas cosas van a estar sucediendo. El regreso de Midas va a estar trayendo un evento. Sé que al decir esto a lo mejor ustedes pensarán que va a ser un evento final. No, no me refiero a ese tipo de eventos. Simplemente me refiero a que va a haber como una especie de evento del regreso de Midas. Con esto se va a estar activando algo muy importante y es un nuevo modo de juego de tiempo limitado. Bueno, realmente es un modo de juego de tiempo limitado que ya hemos tenido en el pasado, pero ahora está de regreso. Y es el modo de juego del suelos lava, en este caso presentado por Midas. Aunque más que el suelos lava, parece como el suelos oro. Van a haber bastantes cambios en este modo de juego. Sé que alguno de ustedes ya lo habrán probado porque este modo de juego lo tuvimos hace varios años en Fortnite. Pero bueno, por fin lo vamos a estar viendo de regreso. Sin duda alguna, uno de los mejores modos de juego de tiempo limitado. Es súper divertido. Créanme que cuando esto se active, tienen que probarlo. No se lo pierdan. Estoy seguro de que se la van a pasar muy bien con este nuevo modo de juego del suelos lava presentado por Midas. Que por cierto, desde que inició esta temporada se ha encontrado, o bueno, se han filtrado algunos gameplays de cómo va a ser este modo de juego. Cómo se va a ver, digamos, en este nuevo mapa. Así que bueno, de fondo, mientras habré estado hablando, les habré dejado un gameplay para que vean más o menos cómo será este modo de juego del suelos lava presentado por Midas. Si no me equivoco, este va a ser como un evento de primavera, bueno, relacionado con Midas. El nombre del evento oficial creo que es el ascenso de Midas. Creo que ese será el nombre oficial de, bueno, de este evento. Aparte de este modo de juego del suelos lava, que va a ser como una de las cosas principales que estará siendo activada dentro de este evento. También van a haber muchos cambios. Habrán pequeños cambios en el mapa relacionados con Midas. Como antes les dije, con esto, bueno, pues llegará el nuevo arma. La nueva versión de su fusil de tambor. Posiblemente será rareza mítico. Otra de las cosas que vamos a estar viendo es que los pollos se van a convertir dorados. Digamos, van a ser de oro, aunque no sé si esto va a ser en el Battle Royale o simplemente en este modo de juego del suelos lava. Pero bueno, tendremos pollos dorados. Si no estuvieron estos pollos dorados, gallinas doradas, estarán poniendo huevos de oro. Que cuando lo recojas, pues simplemente te dará oro, digamos, barras de oro. Así que, amigos, si se encuentran por estas gallinas, estos pollos dorados, pues simplemente esperen a que suelten los huevos de oro. Que con esto estaremos consiguiendo, bueno, pues oro gratuito prácticamente. También van a estar agregando un nuevo consumible que personalmente no sé muy bien cómo va a estar funcionando. Pero tiene un nombre algo así como consumible, plátano de los dioses. Es como que va a ser algo, bueno, de plátano, digamos, relacionado también con los dioses de la mitología griega. Tendremos nuevas máquinas expendedoras que posiblemente estarán relacionadas con Midas. Y de esta forma me imagino que también será otra de las formas de conseguir el subfusil de tambor mítico de Midas. Aparte de que se van a estar activando algunos servicios de mejora de armas. Posiblemente esto será con algunos NPCs, personajes del mapa. Que podremos pagar 500 barras de oro, la verdad es que es un poco caro. Para que convierta nuestra arma en dorada. Y con esto mismo su rareza cambiará a legendaria. Así que, bueno, no solo la arma se convertirá en dorada, digamos, bueno, en honor a Midas. Sino que nuestra arma pasará a ser de rareza legendaria, lo cual es bastante épico. Ya que, bueno, una arma legendaria, pues es la más potente. Bueno, obviamente con las armas míticas del juego. Y ojo porque también tendremos nuevas misiones que se irán lanzando poco a poco, digamos, se irán lanzando lentamente en el transcurso de aproximadamente los 7 días. La primera semana después de esta actualización y una vez empiece este evento del ascenso de Midas. Y con estas misiones vamos a poder conseguir muchas recompensas gratuitas que ahora mismo les voy a mostrar todas. Lo primero de todo es que al completar 6 de estas nuevas misiones que tendremos, un total de 6 misiones, nos están otorgando este nuevo graffiti, digamos, del medallón de Cerberus. Luego, al completar 12 misiones de este evento de Midas, estaremos consiguiendo una mochila, que sería esta rosa de aquí, que, bueno, es, digamos, así como dorado con negro. Una mochila bastante bonita. Y ya por último, por completar 18 misiones del ascenso de Midas, vamos a estar consiguiendo una La Delta, que me parece muy bueno. Ya que en esta La Delta podemos encontrar a Marigol, que, bueno, también es un personaje. Que no me acuerdo muy bien quién es Marigol, si es la esposa de Midas o algo así, la verdad que no me acuerdo muy bien. Pero, bueno, esta La Delta Marigol se podrá conseguir completando 18 misiones y será completamente gratis. Estas son algunas de las recompensas que podremos conseguir con estas misiones del ascenso de Midas. Aunque luego también tendremos otras misiones, que son las misiones de, bueno, Midas presenta el suelo Slava. Y con estas misiones, o completando, mejor dicho, 3 de estas, vamos a poder conseguir este graffiti, que sería del personaje de Zeus, digamos, con su rayo. Luego, por completar 6 de estas misiones del suelo Slava, o digamos, presentado por Midas, estaremos consiguiendo otro graffiti más, que en este caso es del medallón de Zeus. Bueno, básicamente hasta ahora vamos 2 graffitis. Pero, bueno, la última recompensa vale mucho la pena, ya que es por completar 12 misiones. Y estaremos consiguiendo este pico, que me parece increíble. Sería este pico, que es como una especie de lanza, digamos, que ha capturado, ha cazado, se puede decir, un tiburón. Un tiburón dorado, por cierto. Y obviamente, bueno, pues esto va a quedar muy bien con la skin de Midas, para aquellos que lo tengan. Ya sea el Midas original o la nueva versión de Midas. Porque sí, esta nueva versión de Midas, este personaje que estamos viendo ahora mismo, muy posiblemente también salga en la tienda de objetos Fortnite y lo pondrán a la venta. Posiblemente nos acostará unos 1200, 1500 pavos. Así que aquellos de ustedes que, bueno, sean fans de Midas o les gusta el personaje de Midas y no tienen su skin original, pues tendrán la oportunidad ahora de comprarse esta nueva skin. Por eso antes decía que, amigos, no se pierdan este pico y el ala delta y esta recompensa. Ya que, bueno, van a ser un buen conjunto. Van a ser un buen outfit, por así decir, con cualquier skin de Midas que tenga toques dorados. Así que, como habrán visto por este video o habrán escuchado, pues prácticamente toda esta nueva actualización, principalmente va a estar siendo centrada en el personaje de Midas y en su evento. Va a haber un modo de juego de tiempo limitado de Midas, del suelo Slava. Llegará a su skin, probablemente un jefe de Midas, lo tenemos en el mapa, con su nueva arma mítica. Vamos a tener muchas misiones con muchas recompensas gratuitas. Algunas de estas recompensas, pues tienen que ver con algunas de las skins o medallones, o digamos skins del Paz actual. Pero muchas de las otras, pues claramente tienen que ver con el personaje de Midas y su regreso. Así que no se van a querer perder estas recompensas y regalos gratuitos, que se podrán conseguir completando las misiones. Obviamente cuando las misiones salgan, les haré una guía aquí en el canal. Les subiré un video para que sepan cómo se completan todas ellas y no se pierdan ninguna recompensa. Pero bueno amigos, si ya llegó esta parte del video, déjenme saber por los comentarios qué opinan de todo este nuevo contenido, qué es lo que más están esperando. Déjenmelo saber por aquí abajo en la cajita de los comentarios, voy a estar, bueno, leyendo sus opiniones. Siendo alguna esta actualización va a estar bastante buena. No creo que sea una actualización grandísima, porque es la actualización 29.01. Ya la primera gran, gran actualización, digamos, muy grande de esta temporada será la 29.10. Que esto ya llegará posiblemente la próxima semana o en dos semanas. El caso es que podemos esperar una muy buena actualización. Aunque repito, no creo que sea una actualización inmensa. Simplemente traerá este nuevo evento de Midas y las cadenas míticas del personaje de Hades. Así que siendo alguna, disfrutaremos todo lo nuevo que se viene. Eso es todo lo que tengo que decirles por hoy. Si este video les ha gustado, obviamente no olviden darle me gusta y suscribirse con la campanita. Aseguren si no usan el código POSOXD en la tienda del Fortnite. Y si se van a comprar cualquier cosa, una skin, un baile, el base, el club de Fortnite. Bueno, cualquier cosa que de esta forma apoya mucho. Y sin más, nos vemos por aquí en un próximo video. Adiós, adiós.